Bienvenidos al canal Meteo Windy. Vamos a analizar cuál es la situación del tiempo en el Caribe para hoy viernes día 18 de diciembre y al mismo tiempo para el próximo fin de semana. Así que en este corto vídeo vamos a explicaros un poquito qué es lo que podéis esperar para estos días. Mirad, en primer lugar estamos viendo ahora mismo la situación que nos da la imagen del satélite y como veis se ve que el tiempo es bastante tranquilo, todavía se ven los efectos en parte del frente frío número 21 que puede que todavía deje algún tipo de precipitación a lo largo del día de hoy en la zona más occidental del Caribe. Aquí veis ahora mismo cuál es la situación de ese frente, se está alejando totalmente ya de la zona del Caribe pero todavía se espera que durante el día de hoy en estas zonas, sobre todo la zona más occidental de Cuba y al mismo tiempo sobre todo la zona de Yucatán, Guatemala, Belice, pueda dejar algún tipo de precipitaciones como vais a ver a continuación. Así que más o menos en cuanto al frente 21 esa es la situación que se espera para el día de hoy. Si ponemos el mapa que tenemos aquí preparado para vosotros para poder conocer un poquito cuáles son los focos de atención a los que tenemos que prestar atención, veréis que principalmente aquí tenemos el frente 21 que es esta línea verde que estáis viendo aquí que es la que nos indica claramente las zonas donde hay más probabilidades de lluvia. Con relación a esto, lo que observamos para este día de hoy, aunque aquí ponga sábado 19, en realidad se refiere al día de hoy por el tema del cambio horario, aquí estamos viendo claramente como todavía, como veis en la península de Yucatán, la zona de Guatemala, la frontera con Honduras, son las zonas donde puede haber algún tipo de precipitación o de lluvias tormentosas sobre todo esta tarde. Aquí también lo vemos en la zona de Cuba donde se nos indica y luego sobre todo donde más se esperan más lluvias, como estáis viendo, es en la zona de Venezuela, en la parte más oriental y en la zona que da al Caribe, junto con temperaturas más frías de lo normal en la zona de Venezuela, en la parte, como estáis viendo, del este. Por supuesto, también en la zona de Florida, por el hecho del paso de este frente número 21, aunque no es el Caribe en este caso y nos vamos a centrar más en el Caribe, pero bueno, llama la atención la zona, como estáis viendo, de Florida. Así que, por lo tanto, las temperaturas más o menos, como estáis viendo, son temperaturas que son normales para esta época del año, para el día de hoy y, por lo tanto, en cuanto a temperaturas, nada que mencionar. Simplemente, esta zona, como estáis viendo aquí, de Honduras, Guatemala, Cuba, donde puede recibirse algún tipo de lluvia que podría estar, que podría ser un poquito más intensa localmente situada. Por otra parte, aquí se ve como también la zona del norte de Panamá, en este caso el noreste de Panamá, también se ve como hay una zona de vientos más fuerte, que son debido a estos vientos que ahora mismo están entrando por toda la zona del Caribe Oriental y que llegan directamente a la zona, como estáis viendo, del sur de América Central. Para mañana, lo que se espera para el próximo sábado es que el tiempo va a mejorar todavía más. Es decir, ya se pasa el frente número 21, el tiempo se queda mucho más estable en todos los aspectos, en toda la zona del Caribe y para el domingo exactamente igual. O sea, tiempo muy estable, tiempo muy agradable y que, por lo tanto, esperemos que lo podáis disfrutar durante estos próximos días. Por lo tanto, hoy es el día que tal vez puede producirse algún tipo más de lluvia en esta zona. Mirad, vamos a verlo. Aquí veis como lo que nos indica el mapa de acumulación de lluvia para las próximas horas es que esta zona de Guatemala, Honduras, es la que puede recibir algún tipo de precipitación más abundante. Lo mismo que mencionaba anteriormente, la zona de Cuba, pero como veis son precipitaciones muy poco importantes. Y luego ya, para la acumulación, para todo el fin de semana, como se puede observar en la zona, como veis, de Panamá, la zona más occidental, es donde sí que se puede esperar algún tipo de precipitación más intensa en los próximos días debido a ese flujo de vientos que vienen de la zona, como estáis viendo, del Caribe, lo veis aquí perfectamente. Y esta zona del Caribe, con estos vientos más intensos que están dando en esta zona también de Panamá occidental, es donde puede producir algún tipo de lluvias a lo largo del próximo fin de semana. Pero por los demás, el tiempo, como estáis viendo, es bastante agradable. De hecho, las temperaturas, vais a ver como tampoco se esperan grandes cambios para estos días. Por ejemplo, temperaturas en la República Dominicana, en Santo Domingo, 29 grados, Puerto Príncipe, 29. En La Habana, un poquito más de fresco debido al paso de ese frente 21, que ya está dejando simplemente todavía un tiempo más inestable y más frío en esta zona. Como veis, La Habana, 22. Y luego después, para la zona de América Central, las temperaturas para hoy, como se ve, son de Panamá. Está alrededor, como estáis viendo aquí, se espera de 28 grados, San José de Costa Rica, 22, Managua, 26, El Salvador, o San Salvador, mejor dicho, 28, y poco más que deciros. Así que esta es más o menos la situación que se presenta para la zona del Caribe. Tiempo bastante agradable. Simplemente la zona, como estáis viendo, de Guatemala, Honduras, es donde se pueden esperar un poquito más de acumulaciones de lluvia. Y luego ya, a partir de domingo principalmente, todavía en la zona de Panamá Occidental, es donde se pueden esperar algo también de lluvias que pueden ser un poquito más importantes. En cuanto a temperaturas y viento, prácticamente no hay nada que reseñar. Así que, por lo tanto, a disfrutar de este tiempo durante este próximo fin de semana. Nos vemos en próximos vídeos.